Buah, estoy aquí alucinando porque no lo vi antes, grabé uno diciendo que estaban muy flojos los radares incluso este veis, no se nota, este sí, desde Madrid se ve este, este, una raya aquí y otra aquí bueno, es que se ven ahora mismo, aquí me están extrayendo la energía, se ven dos rayas aquí que lo tiran para afuera, bueno, para allá, que es donde lo destrozan y aquí para afuera este, esto está andando, a ver, porque se ve ahí, pero atentos a lo que pasa aquí atentos porque lo he visto de refilón, mira este, mira este como está, pero atentos a todo eso al que hay por aquí, no lo sé, ahora lo veremos mira, ahí estaba todavía fuerte, a partir de la una fue cuando lo pararon más, o por lo menos lo bajaron ahora va a venir mira, 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 mira A ver Bueno Vamos a darle enterito Mira Ahí viene Dios mío Que llamaletazo, pobrecete Los que están aquí Me cago en mis mulas Mira, mira, mira como se ha visto esto Como se ha sobreestimulado con esto Mira, mira, mira Vamos a verlo Vamos a ver desde lejos si hay algún punto Por aquí de América porque casi no se ven Tampoco, se ve pulso Mira, bueno, aquí se ve Ahora, se veía Esta mediodía Se veía por aquí un pulso para allá Ahora mira este largo Pero no es No es como esta otra vez Mira como se ve el de España, colega Mira Ahora Angelito, que barbaridad Vamos a ver estos de aquí Aquí era Sí Venga Mira, el cuadrado este se ve todavía ahí Mira, ¿veis? Mira, vamos a poner que se vean las dos anomalías grandes Esta y esta Esta está siempre, mira Y mira esto Aquí se está metiendo atrás, eh Bastante Bueno, a ver El otro sitio también, ¿no? Pero me refiero a bastante A fuerte Mira Dios mío Dios mío Ahí lo tenéis Todos los radares Marcados Todos los radares marcados Radar, 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 radar Increíble, colega Piro Bueno, lo estáis viendo Ve, yo sabía que algo estaba pasando extraño Porque si se ha visto eso en España El otro día se vio en México Este de aquí, el cuadrado este que se ve aquí abajo Pues algo extraño está pasando Pero hay que ver cómo se ha visto, eh, mira Ti, 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 ti Sincronización total, colega Sincronización total Se sincroniza cuando se sincroniza este Vamos a ver dónde está España, colega Hasta aquí atrás Venga, esto, esto Y la anomalía que está aquí Vamos a darle a ver si se sincronizan todas Esa desde aquí viene para acá y para allá A ver, no quiere decir que la onda venga desde aquí para allá No, sino que le dan Pa, 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 pa Y va haciendo una reacción en cadena entre los radars Este Este no sé el por qué Cuadrado, colega Cuadrado, lleva días, eh Cuadrado A ver qué más se ve por ahí, claro ¿Qué más queréis? Ha, 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 ha ¡Gracias!